yo diría yo diría que la princesa está yendo al gimnasio chicos parece que se viene un rework o parece que se viene algo diferente para la princesa porque fijaros el emoticono que está está más fuerte que yo la princesa está según así madre mía la princesa que yo creo que está viniendo al gimnasio conmigo y no la estamos perdiendo es madre mía la princesa que está súper fuerte resulta que tenemos un nuevo emoticono exclusivo con una oferta 5 con 50 euros vale aquí en europa en vuestros países por respectivamente el cambio de la moneda y bueno vamos a comprar este emoticono guapísimo de la princesa que se ha puesto todo un lazo y todo esto que es que aparte de los de los emoticonos que ya tenemos para salir emoticonos de las tropas con diferente aspecto porque la princesa en la vida en la vida chicos la hemos visto con una con algo con algo en la cabeza que no sea una corona vale de hecho siempre ha llevado la corona y de repente aquí la princesa y todo todo fuerte y nos pone y nos pone pues un pañuelo rojo muy interesante bueno vamos vamos a darle caña vamos a comprarlo chicos que a lo que hemos venido vamos a jugar por supuesto el ladder abriremos ese cofre compraremos más cositas y abriremos también otro cofre que tengo preparados que me salía ayer ya veréis qué guapo ya veréis qué guapo que salía que salía legendaria y aquí tenemos el nuevo emoticono de la princesa guapísimo a ver los emoticonos aquí abajo por supuesto lo vamos a colocar va a ser por el por el peca bailarina y tú vale pues también voy a comprar esto que es gratis y vámonos al gran y potente cofre que me ha salido vale que fue ayer y a ver si toca legendaria en el vídeo de hoy vamos 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 bueno como ya sabéis para subir las legendarias casi casi imposible se complica muchísimo pero bueno hoy os voy a traer un mazo de princesa ya que la tenemos en el mazo con el mazo de las reacciones la princesa la tengo en nivel 12 que es el penúltimo nivel no está el máximo así que lo que voy a hacer es colocarla en mi mazo de tiro de mosquetera no sé lo que va a ocurrir la ha cambiado por los murciélagos los murciélagos me dan una una potencia bastante chula vale así que vamos lo que pasa les deseamos buena suerte por supuesto ponemos nuestra princesa tochetada ahí está ahí está el chaval ya está flipando ahí está nuestra princesa no será el mismo mazo este no creo no creo porque el tiro de mosquetera no está no está muy dentro del meta porque ya sabéis que ahora subieron a 10 del xil etcétera 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 vale vamos vamos a esperar va del tiro del tironazo chavales ahí tiene que salir ya la torre tela ahí está perfecta perfecta esa era la idea chicos esa era la idea genial vale suelta por ahí esto vale pues si ha soltado eso podemos colocarle por el otro lado nuestra pandilla pero no pensé que tenía las flechas no pensé que podía tener las flechas interesante cuestión amigos interesante cuestión esas flechas la verdad que me ha me ha molestado pero él seguramente ni se espere que tenga la gran princesa así que vamos a esperar un poquito luego la princesa la ponemos desde atrás o no o no no vamos a colocar princesa desde atrás en este en este mismo instante que estamos jugando contra un mortero sabéis en este mismo instante contra mortero no vamos a colocar princesa sabéis por ahora no por ahora no amigos por ahora no vale ahora ahora lo hemos eliminado el mortero lo ha hecho muy bien porque era mortero y luego los uy uy el tesla ese el tesla ese que empezamos con las gracias el mortero este tendrá cohete bola de fuego que tendrá porque tengo que colocar el recolector veneno no creo que tenga vale pero creo que veneno me cago en la leche me cago en la leche mira que estaba pensando yo digo que le juego que no le juego que le hago y digo le pongo el recolector en la otra zona es que normalmente van con cohete los los morteros si le pongo el recolector abajo de la torre me va a tumbar la el recolector con la torre y eso pues como que no no mola sabéis eso como que no no mola rápido 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 bien bien menos mal menos mal tío porque ya empezamos elixir por dos y no me apetecía perder mucho elixir la verdad no nos vamos no nos vamos a engañar vale ahí llega eso perfecto le pongo la princesa desde atrás una descarga aquí buena para esos murciélagos o sea perdón para esos donde citos ahí tenemos la descarga que ha sido buena rápido gigante rápido gigante a ver si a ver si vale está el gigante vale está el gigante tanqueándolo lo malo que tiene la flecha chavales y no sabe que tengo mi gran y potente horda de pirlos pero no creo que le dé tiempo a hacer mucho a mi horda le pone el veneno a la horda está nerviosillo chavales está nerviosillo vale pues desde atrás ponemos el trío rápido y corriendo chavales 20 segundos estamos durísimos más duro que esa reina vamos let's go let's go por aquí esto vale 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 la princesa está dando una gran una gran habilidad en este momento es la verdad que me mola y claramente tiene dos vale de nuevo el veneno pues la complicación es grande pero en este momento vamos ganando vale le tenemos más daño que él a nosotros la princesa muere de un golpe vale el veneno como la acaba de utilizar no puede volver a utilizarla así que ponemos por aquí descarga él está ciclando para el mortero vale chicos así que no no me esperaba el mortero ayer no esperaba el mortero ahí o lo prometo o lo prometo que no me esperaba el mortero en ese momento así que princesa desde atrás ahí la tenemos él pone los pillos desde allí el fondo vale pues rápidamente ariete que si no se nos pero qué acaba de hacer acaba de gastar eso en serio en serio pero si le pongo aquí el trío me va genial no me lo creo no me lo creo el regalito ese de verdad que no me lo creo el regalito ese personalmente no lo no lo entiendo del todo pero bueno vamos vamos a seguir pusheando por supuesto que hemos venido a por ello vamos 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 ahí estamos genial vale voy a meter aquí la descarga para duendes y demás a ver si aguanta mi mi gran y potente bichejo mi bichejo vale él no gasta la flecha habéis visto que ya no gasta ya no gasta la flecha ya ha visto ya ha visto lo que hay no gasta no va a gastar la flecha en una en una princesa porque le meto los los esbirros hay súper súper duros y para casita vale tenemos algo que me ha gustado le voy a poner la horda de piros desde atrás dividida que los gaste rápido 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 esas flechas vale ahí están las flechas se pone toda la pandilla de donde junta vale aquí se mete la descarga el horno también el horno perdón el ariete de batalla wow no me esperaba ese ese tronco ahí no me esperaba ese tronco ahí bueno necesito rápidamente la horda de piros aquí él pone el veneno que es muy bueno le está dando caña a la torre ahí está venga no disparó una vez más disparó una vez más ese mortero vale pues mucho no disparó bien bien ese mortero genial vale ha llegado nuestro momento chicos 542 de vida lo que se está largando esta partida es lo que se está largando esta partida increíble increíble pero además de verdad cuidado con los venenos cuidado con absolutamente todo vale cuidado con absolutamente todo aquí la soltamos la descarga grande grande grandísimo vale un veneno acaba de soltar vale recordemos todas todas las cartas que tiene recordemos rápido 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 ahí está vale bueno no llegó no llegó a ser muy dañino eso pero bueno ahí tenemos un bárbaro dándole a la torre genial esto puede ser todavía victoria chavales de hecho es que va a ser victoria claro que sí porque nosotros somos aniquilo con el nuevo emoticono ganando a rivales al máximo vamos vamos y además me suelta me suelta buena suerte increíble chaval increíble que te ganas con una carta que no tenía al máximo y tú sí al mismo nivel que yo no está mal no está mal bastante chulo chicos así que bueno este ha sido el nuevo emoticono de la princesa personalmente que está durísima y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias a todos y como siempre esto ha sido clash royale con aniquilo a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club